¿Qué fue el maestro de todos? ¿Se acuerdan de Mon Rivera? Ese tío me enseñó a mí a cantar la plena en Aguadilla, allá en los años 70 cuando íbamos con dos Luis y dos padres Ganser, Chuito de Bayamón, Felipe Rodríguez, Mon Rivera y un servidor a hacer un programa en World TV. Maestro, pónganme la plena, pónganme la bien duro, que se oigan fortaleza que no sabemos cuándo le queda a la señora. A ver si, perfecto. Llega el maestro de mamacera. Cortaron la arena, cortaron la arena, cortaron la arena, se la llevaron pa' l'hospital. Cortaron la arena, cortaron la arena, cortaron la arena, se la llevaron pa' l'hospital. Pero mamacita lloraba, lloraba que daba pena y a ellos sinvergüenza. Cortaron la arena, cortaron la arena, cortaron la arena, cortaron la arena, se la llevaron pa' l'hospital. Cortaron la arena, cortaron la arena, cortaron la arena, se la llevaron pa' l'hospital. Cortaron la arena, 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 cort Santa María, mi gran hombre colomada, para no se llora, de ese terrible animal Santa María, mi gran hombre colomada, para no se llora, de ese terrible animal Temporal, temporal, ha pasado el temporal, temporal, temporal ha pasado el temporal, que será de Puerto Rico, que pasa temporal, que será de Puerto Rico Cuando pase el temporal, tanta vanidad, tanta fantasía, y tu cuerpo después de muerto, me interese a la luna fría Tanta vanidad, tanta fantasía, y tu cuerpo después de muerto, me interese a la luna fría Si yo me muero primero, no quiero pena alegría, yo quiero que tú me lleves las flores blancas a la luna fría Tanta vanidad, tanta fantasía, y tu cuerpo después de muerto, me interese a la luna fría Tanta vanidad, tanta fantasía, y tu cuerpo después de muerto, me interese a la luna fría Tanta vanidad, tanta fantasía, y tu cuerpo después de muerto, me interese a la luna fría Alegría, el negro de la montaña, de mil damas, y tu cuerpo después de muerto, me interese a la luna fría Otra vez Alegría, el negro de mi ritoral, manga de nuca, maría, y Alegría Te amigas, amigos, te traigo clores, me interese a la luna fría Te amigas, amigos, te traigo clores, me interese a la luna fría Te amigas, amigos, te traigo clores, me interese a la luna fría Él te sal immediately, Azureにな changes Gracias.